Llévame a donde vas Es sobre un principio de incendio que se dio en el hospital del trauma, en emergencias médicas, allí sobre General Santos, esta mañana, todos los pacientes, al menos los que estaban en el sector, donde se dio este principio, salieron afuera con sus camillas, con su silla de ruedas, con sus familiares, un momento realmente preocupante y tenso, el que se vivía esta mañana en el hospital del trauma, el director, el doctor Filartiga, minimizó esta cuestión y explicó que tiene que ver con una quema de uno de los equipos en el sector de Rayos X a raíz de un cortocircuito, el inconveniente solamente afectó a quienes estaban en planta baja, los otros tres pisos de arriba, específicamente fue evacuada la zona izquierda desde el ingreso por la avenida General Santos, gracias a Dios esto no pasó a mayor vez, pero sí fue un momento de mucha preocupación, porque imagínense estar ahí con los pacientes, y tener que salir de repente por un principio de incendio, ya se dio esta conferencia de prensa, las atenciones se volvieron a normalizar y todos quienes tuvieron que salir volvieron a sus salas con mayor tranquilidad después de este susto que se vivía esta mañana.